¡Suscríbete al canal! Analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Antes, bueno, referí solamente que amanecemos este domingo con un reporte de compañeros de medios de comunicación con cinco homicidios dolosos, es decir, cinco asesinatos en las últimas 24 horas. Y bueno, la situación de repente se calma, de repente se vuelve a complicar. Así es. Pues vamos al tema financiero. El presupuesto 2015 es lo que nos va a estar ocupando de aquí a diciembre, Javier. Arrancó la semana el gobernador con una explicación sobre el crédito, cómo se usaron esos 2.800 millones de pesos que se le dieron de crédito. Y después confirmó lo que ya veníamos diciendo aquí en Punto por Punto desde hace dos meses, una drástica disminución al gasto corriente. Nosotros sabemos que es por complicaciones financieras que trae el Poder Ejecutivo ya muy complicadas. El gobernador también lo anuncia en un contexto de adelgazar el gasto en unos 700 millones de pesos, desapareciendo más de 600 mandos medios y superiores. La realidad es que este gobierno inició con una deuda de un poco más de mil millones de pesos que recibió de la administración anterior. Pero bueno, ahorita ya la deuda que tenemos es de más de cuatro mil millones de pesos. Mucha gente se pregunta dónde está el dinero, dónde están las obras, dónde están muchos recursos. El gobernador ha estado explicando desde hace, pues yo creo que más de un mes Andrés se ha venido esforzando en explicar, en aclarar a la sociedad. No sé si a la sociedad ya le quedó claro. Yo creo que no, porque el gobernador sigue explicando en qué se han gastado primero los 2.806 millones de pesos del crédito que se le autorizó el año pasado, más el refinanciamiento que suba más de cuatro mil millones de pesos. Y volvió a explicar, y ha dicho que en el portal del gobierno del estado, en la parte de transparencia, ahí viene detallado qué obra y con cuántos recursos se ha venido ejecutando. Así es, y dice que se trata de una administración transparente. Pero directamente, ¿qué dijo sobre el recorte de subsecretarías, desaparición de subsecretarías y otros mandos? Vamos a escuchar. Punto por punto. La visión Morelos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado contempla como política gubernamental el fortalecimiento de las instituciones públicas, por lo que se anunció el Acuerdo de Austeridad, por el cual reforzamos las medidas de racionalidad y austeridad. Se suprimen de la estructura del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos 18 subsecretarías y coordinaciones generales, 52 direcciones generales, 561 mandos medios y plazas administrativas, en total 601 plazas para desnudir el gasto corriente de la Administración Pública del Estado de Morelos. Punto por punto. Pues de los que se van, mañana Andrés, en este anuncio que hará el gobernador, está Carlos Rivapalacio Tan, que declaró que el gobernador le solicitó su renuncia. Nosotros dimos a conocer aquí, hace tres meses, que el gobernador, en una reunión con todo su gabinete, había estallado, había inconformado con su gabinete, porque... No le estaban dando los resultados. No le estaban dando resultados en unos casos, y en otros, bueno, pues ya se estaban preparando para salir a competir en el proceso electoral. Así es que, pues se vienzan a reflejar ya los cambios más notoriamente. Mañana, entre otros, no sé si tú tengas algún otro nombre. Se va el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Víctor González Cianci. En ese caso se dice que él renunció. Bueno, la realidad es que Marco García ya le tenía varias demandas, porque presuntamente era ilegal su permanencia al frente de la Junta, ya que González Cianci estaba jubilado tanto en la universidad, en el poder. Ya tenía como tres jubilaciones, ya no podía estar activo, o en su caso, pues tendría que haber presentado alguna renuncia a alguna jubilación. Jurídicamente no tengo el contexto bien, pero el asunto es que son los que se van. Jaime Álvarez Cisneros, presuntamente también ya ahora sí se va para ir a la campaña, quiere ser diputado local por el Movimiento Ciudadano. Pero mañana vamos a tener más detalles de cómo van a quedar estos ajustes. Lo cierto es que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Carlos Salgado Ponce, habla de la necesidad de que el gobierno siga bajando el gasto corriente. Dice, pues las familias y la sociedad en general padece la crisis y el gobierno no puede estar en jauja. Qué bueno que se hacen estos ajustes. Y de paso también hablaba de cambios que se tienen que hacer en el sector laboral. No nada más de González Cianci, es más cambios. Quieren una reestructuración del sector laboral más a fondo. Hemos visto claramente un tema de austeridad. Entendemos que este es un tema que se ha planteado en los últimos dos meses, lo cual celebramos también. Hay que apretarse el cinturón todos, disminuir el gasto corriente y sobre todo generar, con ese pequeño ahorro que se pueda generar, pues estrategias de mejora hacia el tema del sector productivo en la entidad. Pues hemos estado insistiendo en el tema laboral. Tú sabes que es un tema bastante complejo que nos hace mucho daño a la vida del sector productivo, tanto empresarios como trabajadores, sobre todo por el rezago que se tiene al interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Lo hemos platicado constantemente que debido al rezago que se tiene en la impartición de la justicia laboral, se genera un déficit de cerca de 40 millones de pesos anuales hacia perjuicio del sector empresarial. Y tiene razón el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Andrés, porque mientras el sector productivo trabaja, está tratando de producir, de generar empleo, riqueza, pagar sus impuestos, pues en el gobierno, y hablo en términos generales... El federal, el estatal, los municipales... Los municipales, sí, lo que menos les importa es tener productividad. No saben ni qué es productividad. Lo que tratan, y en muchos casos para colocar a gente por compromisos políticos, es crear secretarías como se crearon en esta administración del Estado. De 12 que teníamos se incrementaron a 19 o a 17. Se incrementaron, pues, cinco secretarías más, se crearon muchos más empleos, se elevaron los salarios. Esa es una realidad. Ahí están los datos en la... En donde se pueden checar esos datos. Ahí están cómo se elevaron. Se crearon áreas que no eran necesarias. Y ahí tenemos las consecuencias. El sector productivo tiene razón. Hay que ajustarse el cinturón, pero de parte del gobierno. Los empresarios, me parece que hacen lo que tienen que hacer, lo hacen bien. Y ahora son los gobiernos, en general todos, los que tienen que apretarse el cinturón. ¿Sabes que es muy simple un empresario que no hace las cosas bien? Pues... Desaparece su empresa, cierra. Y en el gobierno, pues, no les importa porque no es dinero de ellos. Es dinero de todos los contribuyentes. La presidenta del Congreso, Lucía Mesa, habla de cómo se tiene que reflejar en el presupuesto que ya está analizando la Cámara de Diputados, todo este plan de austeridad. Punto por punto. El gobernador hizo un, este... Pues ahora sí que un anuncio donde él estaría recortando 700 millones de pesos al año en gasto corriente. Esto de alguna manera, pues, viene a beneficiar el gasto social. Y, pues, es algo que nosotros saludamos y lo vemos, pues, bien. El hecho de que, pues, esté disminuyendo la burocracia, que se aprovechen otros rubros tan importantes para la administración pública. Punto por punto. Y esta semana en una sesión del IDFOM, que es el Instituto de Desarrollo y Fomento Municipal de Morelos, la presidenta de este consejo, la presidenta municipal también de Jutepec, Silvia Salazar, se refería precisamente a los problemas financieros de los ayuntamientos, Andrés, y habla de que ya trae alguna solución por parte de la federación. Ojalá y que pudiera ser inmediata porque viene el cierre de año y vamos a volver a ver los mismos problemas recurrentes de cada año. Si más que más grave. Si más que más grave, sí. Falta de recursos para pagar los aguinaldos, para pagar las quincenas. Y ojalá, pues, que se haya encontrado ya una solución. Vamos a escucharla. Punto por punto. Los municipios siguen insistiendo en recuperar ese 5% que se nos redujo desde el año pasado, el 5% de participaciones. Aquí tenemos que decirlo claramente, depende mucho de la voluntad de los diputados locales que quieran ayudarnos en este tema, sobre todo porque aunque es un tema nacional, en Morelos impactó demasiado, que es el tema de los laudos, el tema de las deudas que recibimos como herencia de gobiernos anteriores. No lo criticamos, digo, en su momento tal vez también se vieron obligados a endeudarse para ciertos proyectos, pero hoy en día necesitamos recursos que se nos asignen adicionales para poder, junto con la suma de recursos que nosotros mismos generamos a través de la recaudación, mejorar las condiciones de cada uno de nuestros municipios. Esa es la intención de que todo este paquete que se formó, entre todos, apoyados por nuestros delegados federales, nuestros diputados, y pedirle a nuestros senadores, empujemos para que en Morelos logren ser beneficiados con recursos federales. En este proceso de negociación de bajar recursos federales, hoy vamos impulsando entre todos este paquete. Punto por punto. En esta misma sesión estuvo el presidente municipal de Tepoztlán, Francisco Navarrete, él habla de la importancia de ir avanzando en la obra pública, en darle atención a la gente, y bueno, por ello, revisar así los presupuestos del próximo año municipales, federales, estatales. Punto por punto. No nada más hemos tocado puertas en el Estado. Quiero decirles que también a nivel federal, conjuntamente con la presidenta Silvia y con el director del IDFOM, Francisco Velásquez, hemos ya tocado puertas a nivel federal, y bueno, se nos están abriendo puertas, porque si no llega el rescate por parte del Estado, pues va a llegar por parte de la federación, que eso es lo más importante. Creo que se nos han abierto en varias partes las puertas, con varios diputados, con varios senadores, en donde ellos están dispuestos a trabajar sobre todo para el Estado de Morelos y sobre todo para los municipios, que bueno, le decía a ellos que sería el mejor alito, pero bueno, de alguna forma ayudar a los municipios de todo este quebranto que tienen la mayoría de ellos. Punto por punto. Y otra de las demandas que vendrán por parte de los presidentes municipales, seguramente, y ya lo han expresado en esta semana, es que no le sigan quitando el 5% que el gobierno del Estado les separa, les retiene, para lo del mando único. Hay muchos cuestionamientos por parte de alcaldes que dicen que el mando único no ha funcionado, además de ello les quitan el 5% de sus recursos al año y esto ha significado una gran merma. Parte de eso, dicen ellos, los presidentes municipales, es el problema financiero que hoy padecen y en el caso de Jutepec, por ejemplo, representa casi 350 millones de pesos menos que recibe por destinarlos al mando único. Así es, pues bueno, esto es lo que se va a estar hablando de aquí a diciembre, por lo menos entre el 10 y el 15 que el Congreso apruebe el presupuesto. Vamos a mensaje, regresamos con una interesante entrevista que hace Javier Pineda al diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Mario Arizmendi. Esto es, esto es, Punto por Punto, periodismo plural y oportuno, regresamos. Porque Nissan Iragorri, un buen fin no basta, todo este mes de octubre ven a cualquiera de nuestras tres sucursales o matriz y estrena el auto Nissan 2015 como siempre lo imaginaste. Llévatelo con una tasa de interés del 7.9% anual y 0% comisión por apertura. Visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales o matriz, porque en Nissan Iragorri no solo vendemos autos, regalamos sonrisas. Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz. Del 10 al 14 de noviembre, en el Auditorio Emiliano Zapata de la UAM. Crisis del Estado, Autonomías Comunitarias, Movimientos Sociales y Territorio. Participa, reflexiona y dialoga. www.foroporlapaz.org.mx Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Uno como joven, tenemos muchos obstáculos para poder llegar a aspirar a una ingeniería y con una sede aquí es mucho mejor para nosotros porque rompemos algunos de los factores que nos impide llegar hasta una licenciatura que es la distancia para ayudar más que nada al Estado porque como Estado crecemos. Visión Morelos. Por segundo año consecutivo, en el histórico municipio de Ayala, destinamos 2 millones y medio de pesos para apoyar el cultivo de maíz. El objetivo es obtener más de 2.000 toneladas de grano de gran calidad para disminuir el precio de la tortilla a favor de 4.000 familias de escasos recursos. Ayala es trabajo de todos. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Me da mucho gusto recibir en Punto por Punto al diputado Mario Arismendi Santaolalla, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuenta Pública del Congreso del Estado. Vamos a platicar de sus temas económicos. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí. No, gracias, gracias a ti Javier y gracias por la invitación. Pues a la orden, aquí estamos. Gracias, pues el tema sin duda más importante de aquí a diciembre, la fecha límite que marca la ley para aprobar el paquete económico, es este, el paquete económico. Ya el gobierno del Estado envió esta iniciativa, vienen algunos puntos que ustedes en la revisión ya en el análisis han venido observando, puntos que ustedes ya se han adelantado a decir que no van a pasar, por ejemplo, se quiere el Ejecutivo abrogar facultades del Congreso para la creación de fideicomisos, se está solicitando un crédito más por mil millones de pesos. ¿Qué punto de vista tienes respecto a este paquete que envió? Y a estos puntos específicos, desde luego. Claro que sí Javier, pues mencionarte, bien lo dices, ya tenemos en nuestras manos lo que es el presupuesto, el gobierno del Estado ha cumplido conforme a ley y ha sido entregado a este Congreso, hemos empezado ya el análisis con Comisión de Hacienda, recordemos que en la Comisión contamos con 11 diputados, los cuales contamos de todos los partidos políticos, y en este análisis que hemos ya comenzado y hemos empezado a desmenuzar este presupuesto, pues nos hemos encontrado con diferentes situaciones que bien lo dices, nos preocupa y nos ocupa poder resolverlas y poder señalarlas y sobre todo cuestionarlas al Ejecutivo, cuál es la intención acerca de estos puntos que establece en este año 2015 que está próximo, con el sentido de poder saber por qué ese planteamiento. Hablabas de cosas muy importantes, bien lo decías, en el artículo 34 de este presupuesto hace mención el gobierno del Estado a la aspiración de poder obtener un crédito por cerca de mil millones de pesos, que es básicamente el 5% del presupuesto total en esta situación. ¿Lo dice así claramente, solicitar un crédito, que sea autorizado un crédito nuevo? Textualmente en el artículo 34 menciona que aspirarían a obtener una deuda, una deuda pública por alrededor del 5% del total del presupuesto. ¿Qué presupuesto? Que son 19 mil... 900 y cacho de pesos. Si hacemos esta conversión matemática, está alrededor de los 999, o sea mil millones de pesos, que sería una aspiración que ellos quisieran, pretenden para este año. Aunado al crédito que le autorizó el Congreso del Estado en noviembre del año pasado. Así es, o sea, estamos hablando de la autorización de aquellos 4 mil millones, más de 4 mil millones de pesos, sumarían mil millones más. Sí, recordemos que el año pasado autorizó, los diputados autorizaron 2 mil 806 millones de pesos de un crédito nuevo y el resto de refinanciamiento de una deuda que ya mantenía. Y ahora en este paquete económico está aspirando a que el Congreso le autorice mil millones más de deuda. Así es, él lo que manifiesta es la propuesta o la aspiración de obtener en este año próximo esta deuda. ¿Va a pasar? Difícilmente, difícilmente, Javier, ha habido manifestaciones por parte de varios grupos parlamentarios. ¿El Grupo Parlamentario de Acción Nacional no lo ve bien? No, no convivimos nosotros con esto. En lo personal creemos que no es la forma, ni el momento, ni el planteamiento. Y bueno, ha habido otros grupos parlamentarios que también lo han manifestado así. Yo quiero tener confianza en que el Congreso, su mayoría, pueda establecer esta situación de que no sea posible. Es una situación que no puede estar sustentada ya para este año. Y a propósito del crédito pasado, que se invierte en varias obras, empezaron a haber algunos cuestionamientos al Ejecutivo en torno a que no había transparencia en la ejecución del recurso. Y hace unos días él dio a conocer que toda esta información detallada, pormenorizada, iba a estar en el portal del Gobierno del Estado de Morelos. Ahí está el dato concreto de la obra, el recurso que se ha aplicado. Y bueno, ahí está el cuestionamiento, ¿no? De por qué. Ustedes ordenaron una auditoría, lo aprobaron la mayoría de los diputados, iniciaron una auditoría al Ejecutivo por esos recursos que le aprobaron, incluso auditoría que no se ha iniciado, ¿no? Así es. Fíjate que lo dices bien. Y sí, escuchamos por parte del Ejecutivo esta manifestación de que dichas obras estarían o están, creo, quiero entender ya en el portal. Digo, qué bueno que pueda haber ese avance. La verdad es que más allá de que puedan estar, como bien dices, se aprobó una auditoría, la cual tuvo un límite y una fecha, la cual ya se cumplió, que era 30 días que tenía la auditoría para auditar al Ejecutivo. El cual nos ha entregado lo que es un avance, pero es meramente un avance con documentación que no contiene la esencia misma. ¿Qué es la esencia misma? Bueno, saber en qué obra se ha gastado, cómo se ha gastado, cuánto falta, cuánto sobra, qué queda en las arcas. Bueno, infinidad de preguntas que aún no hemos podido responder. Hemos tenido, decirte que una reunión, los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, junto con tu servidor, con el nuevo secretario de Gobierno, el licenciado Matías, con el sentido de poder platicar acerca de este tipo de asuntos que nos preocupa y nos ocupa, lo cual él mencionaba que, bueno, por parte del Ejecutivo, bueno, trabajaría en lo que más él pudiera, con el sentido de poder ingresar dicha información a la auditoría y la auditoría no la pueda entregar. ¿Qué va a pasar con esta auditoría? Porque, bueno, no se pudo iniciar. La propia auditoría ya presentó un recurso, un amparo. Es una decisión de la mayoría de los diputados del Congreso que se audite el recurso que le fue autorizado al Ejecutivo. Sí, así es. Ya ha comenzado. Ha comenzado desde el momento que lo autorizamos, como bien dices, en el Congreso. Sin embargo, la respuesta o la documentación que ha sido entregada por parte del Ejecutivo no ha sido suficiente y, bueno, se ha pedido una prórroga por parte del Ejecutivo con el sentido de poder entregar correctamente, con el sentido de poder entregarlo a su mención con la mayor claridad posible. Y, bueno, nosotros lo que pedimos y le hemos solicitado a la auditoría es que, bueno, está bien, esperemos esta prórroga, que no debe ser más allá de varios días, pero que pueda ser entregada lo antes posible. Al final, lo que necesitamos, pues, antes de pensar de nuevos créditos, sería saber en qué se ha gastado lo anterior. Aclarar muy bien ese detalle. ¿Qué pasa con el tema de la enajenación de bienes inmuebles y bienes materiales? También que en este paquete económico el Ejecutivo pretende también tener esa facultad. Sí, y mencionarte que hay varios puntos que algunos estamos analizando, otros más. Ya tenemos una claridad acerca de las pretensiones o el sentido de parte del gobierno del Estado y lo dices bien. Hoy proponen que el Ejecutivo pueda tener esta enajenación de bienes muebles inmuebles, con el sentido de poder ellos distribuir o adquirir o desechar. Desprenderse de bienes, sí. Y es cuestión que vemos preocupante en el sentido de que creo que más bien debe de haber una presentación al Congreso. Es algo que lo han manifestado otros compañeros mismos de la Comisión, que están preocupados por este tipo de articulado, donde mencionan este tipo de propuestas. Y otro de los temas importantes que va junto con Pegado en esta situación es la creación de fideicomisos, que de igual forma están ellos anexando que puedan crear los fideicomisos que pretendan o que necesiten, sentido que por ley debe de pasar al Congreso del Estado. Es una facultad del Congreso. Así es, una facultad del Congreso. Y creo que lo que está facultado para el Congreso debe de estar así y trae un orden y un porqué de las cosas. Creo que se deben dedicar más a poder buscar ahorros, a poder distribuir en las diferentes rubros, en las diferentes secretarías el dinero. Sabemos de las necesidades que hay en cada una de las secretarías. Podemos hablar de inseguridad en el caso de la adjudicación de dinero para la Secretaría de Seguridad, en el caso de la Fiscalía. Hay temas tan delicados y tan sensibles como es el tema de educación. Hemos trabajado desde hace ya más de dos años acerca de las necesidades que tiene hoy en día y como tú bien lo sabes, lo que es COBAEN, lo que es la UTEZ, lo que es la CECITE. Hemos recibido a estos institutos, también a SEMA estuvo con nosotros el miércoles pasado, en esta sesión. Vaya, no hablan de una ampliación para poder ni tan siquiera modernizarse, sino cuestiones tan básicas como son que no tienen el suficiente recurso. Te voy a poner un ejemplo, SEMA en 2010 recibía 800 alumnos, hoy tiene más de 2.700 con el mismo presupuesto. El mismo presupuesto, el SEMA es el Centro Morelense de las Artes, que acudió en la sesión pasada del miércoles a solicitar el apoyo de los diputados para que les sea ampliado su presupuesto, un recurso que subieron 3 millones de pesos, que es nada prácticamente. Para las cifras que estamos manejando, lo que es el presupuesto de gobierno del Estado, la verdad es que no es tan insignificante, pero para ellos es tan vital. Es increíble como tienen la posibilidad de poder subsistir de 800 alumnos ahora a 2.000 y cacho de alumnos. Y así podemos estar todo el día hablando de bachilleres y los demás. Diputado, algo que quieras comentar finalmente para la audiencia de Punto por Punto. Primero agradecerte, Javier, a ti y a tu auditorio. Y pues decirte que estamos trabajando en esta situación. Sabemos que no es fácil. Estas propuestas que se están realizando por parte del Ejecutivo y de los ayuntamientos hoy en día, pero que tengan la claridad de que estaremos trabajando con el sentido de que no pueda haber ningún tipo de aumento, algo que pueda lesionar a la población, ya que creo que no estamos para esas cuestiones. Hay otras situaciones más urgentes en el Estado que debemos de trabajar y buscar poder resolver. Gracias, diputado Mario Arias Mendi, por acompañarnos. Vamos a unos mensajes y regresamos. Lo que se produce en Morelos que sea de primera calidad y que se acerquen a Orgullo Morelos. De pequeños productores vamos a ser grandes empresarios. Orgullo Morelos nos abre las puertas para la comercialización. Yo creo que de Morelos hacia el mundo estamos a un paso. visión Morelos. Con recursos propios. Antepadres de familia, maestros y alumnos. Inauguramos la techumbre de la telesecundaria Ignacio Ramírez en Chiconcuac. 730 metros cuadrados. Más de 780 mil pesos en inversión. Palabra cumplida. Raíces, tradiciones y progreso. Trabajamos con plena responsabilidad para dotar al Estado. Oye, Rocío, yo quería estudiar para policía, pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá. No te preocupes, las cosas están cambiando. Este año los diputados cumplieron en destinar mayores recursos a áreas importantes como seguridad, mejorando el salario de los policías. Con razón, Chichivemos, ¿sí le van a entrar? Así es, nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo. Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros. Sí, abue. Trabajo y acuerdos. 52ª legislatura. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. En materia electoral, Javier, aproximadamente por el 15 de noviembre, es decir, quedan 15, 20 días por mucho ya, para que los partidos políticos negocien entre ellos y registren ante los órganos electorales sus coaliciones a nivel federal, a nivel estatal, para determinar si un partido va a ir aliado o no con otro. Aquí en Morelos hay varios romances, pero hasta el momento ningún matrimonio. Parece que muy bien, me pareció muy buena tu expresión. Muy romántica, no. Fíjate que se ha venido platicando, los partidos políticos han venido cabilleando entre ellos. Se hablaba de la posibilidad de una coalición con el Partido Acción Nacional y el PRI, para el caso Cuernavaca, dejar fuera y mermar la fuerza del PRD, que es gobierno. Y que es el partido a vencer. Que es el partido a vencer por toda la estructura electoral, económica, de Estado que tiene. Sin embargo, bueno, también hay la otra posibilidad que no se descarta y que parece que también se está trabajando, que el PRD esté buscando una coalición con el PAN para vencer al PRI, que el PRI sería la oposición o sería el enemigo a vencer, en el caso de la federación, el presidente de la república o el gobierno de la república que encabeza el PRI y que seguramente tiene como objetivo, como prioridad, ganar la mayoría de las curules en el Congreso de la Unión. Pero mira Javier, en el caso de Morelo la situación es muy peculiar, porque a nivel nacional la alianza natural ha sido PAN, PRD, que Puebla, Baja California, Oaxaca, así juntos han impedido que el PRI los arrase. Y al contrario, han ganado. En el caso de Morelos, pues pareciera que los panistas no quieren saber nada del PRD y solamente que fueran obligados por su dirigencia nacional. Bueno, en el caso de Morelos, Andrés, que te interrumpo, pero en el caso de Morelos tienen razón, el partido que les ha dado los mayores golpes es el PRD y tendrían razón los panistas en no querer ir con ellos en coalición, pero salvo, como bien tú dices, que a nivel nacional sea la instrucción, ir juntos. Sí, les ordenan solamente así. El PRI me parece muy... Yo no veo pues cómo pueda ser PRI PAN, no le veo forma. Sí veo lo que siempre hemos visto, el PRI, el Verde y Nueva Alianza juntos. Aunque no sé si el PRI quiera llevarse a Nueva Alianza ahora, pues la vez pasada el PRI en el 12 le dio una diputación que cuesta entre 40 y 50 mil votos y Nueva Alianza le dio al PRI 8 mil votos. Esos 8 mil no alcanzaban ni para una regiduría en Cuernavaca, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 fueron las obras. En términos reales ahí perdió, fue un mal negocio para el PRI, por lo mismo yo creo que aquí no sé cómo se vayan a acomodar, pero ahí sería más o menos lo lógico. No descartaría que Nueva Alianza, pues que se acomoda casi siempre con los que están en el poder, se fuera con el PRD, por ejemplo, ¿no? Sí. El PRD está tratando de hacer la alianza, ya lleva avances importantes con lo que queda del PT. Ya tengo entendido que ya el PRD-PT va bien. ¿El PT está peor que Nueva Alianza? No, bueno, el PT ya no trae nada, ya está morena, y estando morena todo el voto López Obradorista va para allá. Movimiento Ciudadano, pues Movimiento Ciudadano dice que va a ir solo, pero yo de repente me queda la sensación de que solamente dicen eso para vender más caros hombres. Así es, muy bien, vienes hoy muy bien con todos estos términos, perfecto. Yo estoy también totalmente de acuerdo, me parece que el PRI finalmente va a ir con Nueva Alianza y con el Verde, como siempre va, Acción Nacional va a ir solo, me parece, finalmente. El PRD va a ir con sus aliados, el PT y Movimiento Ciudadano, efectivamente es para subir el costo de la participación. Movimiento Ciudadano probablemente en algunos lugares vaya solo donde tenga la... Sí, a Tlatlauca, donde es gobierno actualmente, quizás, ¿no? Y que sepa que va a refrendar solo, ¿verdad? En el caso de Cuernavaca no me cabe duda que Jaime Álvarez ha venido operando con el gobernador, con Dante Delgado y que finalmente se va a imponer su visión, su nueva visión, para que vayan juntos con Jorge Meseguer. Los demás partidos, bueno, Morena va solo, así le... Es por obligación, es su primera participación electoral. Morena va, seguramente va con Iragorri, en Cuernavaca va solo. Los otros partidos todavía no tienen candidato, pero son partidos, con todo respeto, pues muy pequeños, no sabemos... Están iniciando encuentro social, el partido no humanista. Encuentro social y humanista, esos dos más son... Yo veo muy complicado, ellos ni siquiera se ve ahorita quién puede hacer sus candidatos, pero bueno, ellos también tienen que ir solos, y las coaliciones, va a costar trabajo, pero casi, casi podemos pronosticar que van a ser las históricas. En el caso de Cuernavaca, fíjate que este tema de Cuernavaca es interesante, porque ayer sábado estuve platicando con algunas personas, con algunos amigos, y sigue existiendo en el común denominador, en el imaginario colectivo, la idea de que el gobernador, es un hombre, lo hemos dicho en buenos términos, es un animal político, sin que esto se oiga ofensivo, sino que es un hombre, pues, político, por naturaleza, estaría probablemente ya negociando, y estas negociaciones se dan, no es algo que se invente con la federación, con el gobierno de la república, para dejarle las diputaciones federales que tanto necesita el presidente de la república, pero a cambio, ganar Cuernavaca, que es lo que le interesa al gobernador. Esas son especulaciones que difícilmente alguna vez podremos comprobar, siempre se ha dicho, se dijo en el 12, siempre se va a decir, pero son cosas que no se pueden comprobar. Pero mira, Javier, ya para terminar, las candidaturas ciudadanas, esta semana en el portal de puntopor.tv.com, la nota que más visitas tuvo, más lecturas tuvo, fue la de las candidaturas ciudadanas, la gente está interesada, todo el mundo tiene la cosquillita de participar, pero no se quiere etiquetar de partido, y andan viendo, ya el instituto está lanzando la convocatoria para las candidaturas ciudadanas, ¿no va a ser algo fácil? No, 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 se requiere un alto porcentaje de firmas de electores para poder ser candidato ciudadano. Toda una serie de requisitos, vea el portal ahí, de punto por punto, ahí tenemos ya la nota, y ahí vamos a estar dando los detalles de cómo pueden ser candidatos, pero, ya un actor, pues ciudadano y político, Carlos de la Rosa dice, pues yo no descarto ser candidato a diputado federal bajo esa figura del candidato ciudadano, vamos a escuchar. A mí me hicieron el favor de impulsarme, inclusive en candidatura, en una alianza, que hicieron tres partidos, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el PRD, fui en alianza con estos tres partidos, y llegué con la apertura que estos tres tuvieron previo a la reforma político-electoral, se podría decir que fuimos el primer, un experimento pues en relación a las candidaturas ciudadanas, sin tener una filiación partidista, y únicamente pues obviamente transitando a través de la figura del ciudadano. Diputado, pero lo importante pues es que usted sí mantiene su idea de ser diputado federal. Sí, en lo particular es mi aspiración, inclusive estaría ya hoy que sacaron la convocatoria, pues contemplando el poder participar como candidato ciudadano independiente. Punto por punto. Fíjate que Carlos de la Rosa, pues es distinto a un ciudadano común y corriente, porque él ya viene trabajando tres años en el Congreso del Estado, bueno, dos años, ha venido en contacto con mucha gente, con la sociedad, inaugurando obras, y no es lo mismo para un ciudadano normal, que ahorita quiera crear una estructura y juntar esas firmas que se requieren. Si fuera Carlos de la Rosa, tendría con qué, para ser candidato ciudadano. Bueno, pues los próximos días también, así como estamos diciendo de las coaliciones, bueno, los candidatos ciudadanos, ¿quiénes se animarán? ¿Quiénes se aventarán al ruedo? Pues una decisión que a muchos seduce, pero no es fácil de tomar, porque... Porque, sí, perdón. Adelante, Adelante. No, yo digo que sí seduce a muchos, porque la verdad que hay muchos hombres y mujeres de la sociedad civil, que tienen las ganas, la decisión, que tienen la vocación de servir, que tienen el corazón, y el deseo de participar, de cambiar todo este sistema político mexicano, que no se va a cambiar, desde luego, con llegando un candidato ciudadano al Congreso local, se necesita toda una cimbra política, para cambiar este sistema, que nos ha llevado a donde hoy estamos, viviendo lo que estamos viviendo, Caso Iguala, Michoacán, Guerrero, etcétera, Tamaulipas, pero sí te desanima, que la partidocracia, pues nada más, te da tole con el dedo, te engaña, diciendo que puedes participar como ciudadano, pero cuando ya ves, las complicaciones, para participar, pues te desanimas, y te quedas frustrado, viendo desde lejos, como las cosas se siguen desbaratando. Bueno, nos podríamos pasar horas, porque hay muchos temas, en torno a esta candidatura ciudadana, en torno a estos temas, de las coaliciones, del proceso electoral, pero vámonos al mensaje, regresamos. Esto es, esto es, Punto por Punto, Periodismo Plural y Oportuno, regresamos. Sal de la rutina del fin de semana, y disfruta de nuestro tradicional bronch dominical, en el restaurante verde fino, de Hostería Las Quintas. Deléitate, con la enorme variedad de platillos típicos mexicanos, e internacionales. Inicia tus mejores días, en Hostería Las Quintas. Un lugar, con magia. Festividad Indígena y Popular, del Día de Muertos, Miquixtli 2014, celebrando 20 años, Oaxaca, Estado Invitado, desfile, tianguis artesanal y gastronómico, ofrendas y eventos culturales, del 30 de octubre, al 2 de noviembre. Centro Cultural Jardín Borda, entrada libre. Visión Morelos. ¿Sabías que en Jutepec, se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La Primera Clínica Municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gov.mx. Llámanos, 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Se vio un aguacero bien bueno. Ya veo, comadre, el cielo está muy nublado. Ante la temporada de lluvias, debemos extremar precauciones. Si vives en alguna zona de riesgo, no te arriesgues. En caso de alguna creciente, mantén a la mano papeles importantes como acta de nacimiento, identificaciones oficiales, escrituras, entre otros. Mantén la calma y protege a tu familia. La protección civil es responsabilidad de todos. Con transparencia y participación de la gente, hacemos un gobierno abierto. Jojutla, gobierno abierto. Paga menos pagando a tiempo tu predial y servicios municipales 2015. Jubilados, pensionados, personas de 60 años o más y personas con discapacidad tienen un descuento de 50% en octubre, 30% de noviembre a febrero. Para los demás contribuyentes, 15% en octubre, 12% en noviembre y diciembre, 10% de enero a febrero. Todos le damos valor. El Ayuntamiento de Emiliano Zapata te invita a que goces de los beneficios por pronto pago en el impuesto predial. octubre y noviembre, 20% de descuento. Diciembre, 15%, enero, 12% y febrero, 10% de descuento. Aprovecha esta oportunidad y ponte al corriente en tus pagos. Un gobierno con proyecto y visión te invita. Porque Nissan Iragorri, un buen fin no basta. Todo este mes de octubre ven a cualquiera de nuestras tres sucursales o matriz y estrenen el auto Nissan 2015 como siempre lo imaginaste. Llévatelo con una tasa de interés del 7.9% anual y 0% comisión por apertura. Visítanos en cualquiera de nuestras tres sucursales o matriz. Porque en Nissan Iragorri no solo vendemos autos, regalamos sonrisas. Artistas al cubo, juntos por una buena causa. 560 cubos de arte en exposición y venta desde las 10 horas. Y en subasta las 18 horas. Para apoyo de tratamientos de pacientes del Hospital del Niño y Adolescente Morelense. Sábado 8 de noviembre. Jardines de México, Jujutla, Morelos. Tú puedes ayudarnos. Visión Morelos. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Me da mucho gusto darle la bienvenida al diputado del PRD, Arturo Flores Olorio. Él es el coordinador de la bancada PRDista del Congreso del Estado. Arturo, bienvenido. Mucho gusto, como siempre, mi querido Andrés. Varios temas que vamos a abordar. No nos vamos a ir de manera cronológica sobre los hechos ocurridos esta semana, pero sí, pues temas importantes. Se llevó a cabo la sesión del Consejo Estatal del PRD. Ya José Luis Correa es presidente del Partido del Medio en un escenario que era, pues no fácil, pero finalmente Correa llega a la presidencia. Efectivamente, como bien lo comentas, a pesar de que inclusive algunos otros partidos estaban interesados en que se diera lo que anteriormente y en otras ocasiones se ha dado, que es el hecho de mostrar división dentro del partido, mostrar poca tolerancia y poco respeto entre los militantes, en esta ocasión fue diferente y tiene que ver precisamente con el hecho de que estamos corriendo con esa responsabilidad de hacerle honor a la experiencia que hasta el momento se tiene, que muchos de los ahora liderazgos y nuevos liderazgos del PRD están mostrando la experiencia de haber sido gobierno en su momento, de haber sido legisladores, de tener compromiso con las comunidades del estado de Morelos y bueno, pues en esta ocasión afortunadamente fue un proceso pequeño en donde se tuvo que hacer el consenso y en donde afortunadamente todas las expresiones del partido de la revolución democrática quedaron integradas dentro del comité ejecutivo estatal. Fíjate que aquí, bueno, el dato relevante es que llegó al poder interno del PRD una nueva corriente los demócratas de izquierda de la cual forma parte Arturo Flores Solorio aquí presente. Hubo momentos de tensión en lo que de repente se veía rupturas en Cuautla, Raúl Tadeo pues incómodo también de la Federación de Demócratas en Jutepec, Arturo Flores también preveíamos que pudiera haber incomodidad porque no se veía supuestamente apertura para ver que se garantizara equidad para el proceso electoral que pudieran ser candidatos. finalmente hubo una negociación y todo el mundo se calmó. Así es, efectivamente la oportunidad que nos da del hecho de ser militantes con una trayectoria de hace mucho tiempo de conocer amigos como Tadeo como Juan Ángel Flores como Lucy Mesa que en su momento somos de la misma generación y que ahora nos vemos como diputados locales y con cierta experiencia nos da para poder realizar precisamente los consensos el hecho de que fuéramos integrados todo de acuerdo a la trayectoria de acuerdo a nuestro trabajo porque hay que decirlo en este momento se dio una situación en donde que de repente no se quiso reconocer la trayectoria de cada uno de los que ahora somos legisladores locales de los que son presidentes municipales y bueno pues afortunadamente el proceso interno del 7 de septiembre creo que nos dio la gran oportunidad de mostrarnos de mostrar el liderazgo de mostrar el respaldo de los militantes del PRD y de los ciudadanos que creen en este proyecto del partido y afortunadamente eso creó las condiciones para tener los consensos y que afortunadamente pues estemos integrados todas las expresiones en el estado de los 33 municipios del estado en este nuevo comité ejecutivo estatal y por supuesto aprovechar la oportunidad para felicitar y desearle el mejor de los éxitos a mi compañero José Luis Correa Villanueva ya que pues está muy comprobada la trayectoria la experiencia política y seguramente generará los acuerdos para que a nuestro partido en las próximas elecciones constitucionales pues le siga yendo muy bien pues Correa es un hombre con mucho oficio político fíjate que creo que uno de sus primeros ejemplos de que va a ser un hombre solvente políticamente al interior del PRD es este punto de acuerdo que presentó Juan Ignacio Suárez Guapes presidente del PRD en el consejo donde solicitaba que el consejo se pronunciara condenando los hechos de Ayotzinapa y además que solicitara que la dirigencia nacional investigara o pidiera a la PGR que investigue a todos los que vayan a todos los que son presidentes municipales diputados funcionarios que estuvieran bajo alguna sospecha de nexos o apoyo o protección al crimen organizado a muchos les incomodaba les causaba temor y Correa dijo no pasa nada que pase el acuerdo y pasó por unanimidad efectivamente también hay que comentar lo que a nuestro compañero diputado Juan Ángel Flores Bustamante pues le tocó llevar la voz también de la posición de los diputados locales y fue en ese mismo sentido precisamente tenemos que abrirnos tenemos que abordar temas que a veces nos cuesta trabajo abordar y en ese sentido pues nosotros el grupo parlamentario del PRD está en la mejor disposición de trabajar de impulsar y de empujar el hecho de que cada día las personas que obtengan una candidatura dentro de nuestro partido sean personas realmente que tengan un sentido de honorabilidad que sean personas de respeto y sobre todo que tengan una trayectoria política comprobada dentro del partido de la revolución democrática porque sin duda alguna eso genera la confianza de la gente bueno y en otros temas que van vinculados políticamente antes de hablar de lo legislativo Arturo esta semana Rabindranath Salazar Solorio él es el senador de la república y ya por los Solorios se ubicó usted porque le va a preguntar esto a Arturo Flores Solorio son primos tu diputado local coordinador de la bancada del PRD el senador del PRD hasta el lunes martes no recuerdo el día en que se separa oficialmente del PRD y se va a Morena todo el mundo decía Arturo Flores dará el paso o no lo dará dijiste que no 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 nosotros fuimos muy claros en nuestra convicción en marcar nuestra convicción decirles que efectivamente hemos tenido invitación de Morena hemos tenido invitación de otros partidos políticos de Acción Nacional hemos tenido invitación de distintos partidos existentes en el estado de Morelos pero pues bueno nosotros tenemos una trayectoria desde 1997 quienes nos conocen allá en el municipio de Jutepec quienes son militantes y fundadores conocen nuestra trayectoria y bueno pues definitivamente no podemos desconocer no puedo desconocer yo el liderazgo que ha tenido el senador Rabindranath dentro de nuestro grupo al interior del PRD pero también precisamente el partido de la revolución democrática nos ha dado la oportunidad a las personas que pensamos de manera diferente y en este caso bueno pues nosotros tenemos muy firme nuestra convicción en favor del partido hemos la misma trayectoria el trabajo que hemos realizado el proyecto que hemos construido allá en el municipio de Jutepec pues es parte del trabajo que nosotros hemos hecho a lo largo de este tiempo que hemos participado en política y bueno pues por supuesto muy respetable la posición del senador pero decirles nuevamente reiterar mi compromiso con el partido de la revolución democrática y pues nosotros nos quedamos porque consideramos que todavía hay mucho por hacer y mucho por construir en favor del partido de la revolución democrática sobre todo por el compromiso que seguimos teniendo nosotros con la gente bueno pues son momentos de definiciones y cada quien toma su camino en este caso Arturo Flores se queda en el PRD como coordinador de la bancada y debo entender también como aspirante del PRD a la presidencia municipal de Jutepec aunque no va a ser fácil Arturo en un escenario pues no fácil insisto ya que hay otros aspirantes también dentro del propio PRD y si hay piso parejo para todos pues no sé si vas a mantenerte en esa posibilidad de ser el candidato a la presidencia municipal tomando en cuenta que el grupo político que ha sido más fuerte durante los últimos nueve años en Jutepec al que tú perteneces se ha dividido unos a Morena y ahora pues los que se quedan en el PRD pues decirte que afortunadamente de acuerdo a los números que tenemos no ha sido tan marcada la ruptura que se ha tenido de quienes estaban dentro del PRD y que ahora se incorporan a Morena pero además independientemente de eso yo creo que cuando uno participa en política cuando uno tiene una intención de participar por un cargo de elección popular pues debe tener la confianza precisamente en la trayectoria todos nos conocen nos identificamos por ser personas activas dedicarnos a a a cubrir la responsabilidad que que en esta ocasión nos nos dio la confianza a la ciudadanía nosotros confiamos precisamente en en el trabajo que tenemos la trayectoria que tenemos mis respetos para las demás personas que aspiran pero lo que sí te puedo decir es que en este momento nos tenemos seguimos teniendo la confianza de de poder llegar a representar al partido precisamente por esa trayectoria que nosotros tenemos y que por supuesto esa tenemos confianza en que esa trayectoria nos nos lleve a buen fin gracias diputado arturo flores muchas gracias a ti mi querido andrés vamos a mensajes y regresamos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos con recursos propios ante padres de familia maestros y alumnos inauguramos la techumbre de la telesecundaria Ignacio Ramírez en Chiconcuac 730 metros cuadrados más de 780 mil pesos en inversión palabra cumplida raíces tradiciones y progreso sabías que en este 2014 se han invertido en Jutepec más de 130 millones de pesos en obra pública pero esto no sería posible sin tu pago aprovecha en octubre 70% de descuento en recargos del predial con tu pago más obras y mejores servicios llámanos 319-8506 www.jutepec.gov.mx Jutepec ciudad con sentido social Escuela Superior de Cuautla Licenciatura en Derecho Licenciatura en Intervención Psicopedagógica Licenciatura en Educación Incorporadas a la SEP Colegiaturas Accesibles Ven, Conócenos y Pide Informes Avenida Reforma 131 Huautla Morelos ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? Uy, pues imagínate me quedé sin chamba y hazle como nosotros nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres es como una empresa autosustentable y es del gobierno compadre pero eso es bien difícil además se lo dan a quien quieren Juan, eso ya cambió los diputados aprobaron la ley de desarrollo social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente quienes más lo necesitamos pues si es así sí voy vamos ahora sí los diputados están con nosotros tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata ofrece lo mejor en estudios de tecnologías de la información y comunicación mecatrónica terapia física desarrollo de negocios y muchas carreras más regístrate antes del 21 de noviembre inicio de clases en enero 2015 www.utes.edu.mx Visión Morelos Nissan Innovation That Excites Nissan Agrícola te recuerda la importancia de realizar tus servicios de mantenimiento para que no pierdas tu garantía este debe ser cada 10.000 kilómetros o cada 6 meses lo que ocurra primero revisamos desde la batería hasta las llantas este servicio te dará seguridad y una larga vida a tu Nissan visítanos en Avenida Morelos Sur 35 Colón y El Polvorín o agenda tu cita al 314-3090 extensión 237 síguenos en Twitter arroba Nissan Agrícola Nissan Innovation That Excites Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Para cerrar con broche de oro vamos a hacer un recorrido por la zona oriente del estado con mi compañera Dulce Valdepeña Gracias buenas noches a todos les comento desde la zona oriente que por los municipios de esta región correspondió a la última parte del recorrido del dirigente de Morena Andrés Manuel López Obrador durante su visita por el estado de Morelos donde también insistió en los temas de la reforma energética y temas de actualidad nacional donde reprobó el gobierno del presidente de la república Enrique Peña Nieto en otro tema en la gerencia del ingenio de Casa Sano La Veja fue renovada en sustitución de Vicente Mendoza Varela arribó también conteador público Manuel Narro Céspedes El dirigente de la Unión Local de Productores de Caña Félix Rodríguez Sosa agradeció la administración de Mendoza Varela y comentó que los cañeros mantienen la expectativa de que el nuevo gerente tenga la disposición de colaborar con los productores a fin de mantener al ingenio en primer lugar nacional en calidad de azúcar como en los últimos cinco años el próximo 10 de noviembre inicia la próxima zafra en la región oriente Canirac representado por César Bernardo Ríos Fernández organizó un concurso de ofrendas tradicionales con gran éxito una mirada de variedades estudiantes del municipio de Cuautla participaron logrando una afluencia importante de visitantes en ese tenor comentó que para este fin de semana se espera una afluencia de 3 mil personas por motivo del día de muertos por esta celebración los 14 panteones del municipio de Cuautla estuvieron listos para recibir a los creyentes que visitan el recinto sin embargo en el histórico panteón municipal aún prevalece el riesgo de derrumbe de una de las partes más antiguas de este lugar que durante las recientes lluvias colapsó y que a la fecha no ha sido rehabilitado también se encontró un aviso donde la dirección de salud municipal exhorta a la ciudadanía a no usar flores naturales ni botes con agua a fin de prevenir la propagación del mosco transmisor del dengue Canacintra abrió sus oficinas en la región oriente y el asilo de ancianos la gran familia ofreció una rueda de prensa donde aseguró que lo declarado por autoridades sanitarias y de los sistemas DIF estatal y municipal respecto a la falta de atención es falso y aseguró que a través de sus representantes legales que este lugar no puede ser tratado como un lugar público aunque admitió que reciben un recurso cercano a los 150 mil pesos mensuales por concepto de renta de un terreno de propiedad del patronato aseguró que no cuentan con los recursos suficientes para cumplir con los lineamientos marcados tras un recorrido de supervisión de las autoridades sanitarias este resumen desde la zona oriente más información de este y otros temas en la página oficial de punto por punto brevemente vamos también a la zona sur con Perla Aguilar Perla buenas noches adelante por favor la presidenta municipal de Jojutla Hortensia Figueroa Peralta hizo un llamado a los partidos políticos a actuar con congruencia y revisar la situación de los hombres y mujeres que prevén encabezar los próximos proyectos electorales de 2015 dijo que a lo largo de los años y meses se ha visto la vinculación del crimen organizado con personajes de la política de otros partidos políticos y no solo del PRD como se ha resaltado en el caso de Guerrero por otro lado informarles que integrantes del sindicato de telefonistas de la república mexicana sección 109 con sede en Jojutla marcharon el martes para exigir junto con Ciudadanos el movimiento magisterial de bases y la presidenta municipal Hortensia Figueroa Peralta que el gobierno federal diga la verdad sobre los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa Guerrero José Alberto Gómez Ocampo líder sindical de los telefonistas sección 109 explicó que a nivel nacional el sindicato se ha unido con organizaciones campesinas y de obreros para rechazar los últimos acontecimientos de Ayotzinapa Guerrero pero también los de Tlataya ya que los mexicanos exigen paz y seguridad también informarles que los que también se solidarizaron con los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos fueron los estudiantes del Instituto Tecnológico de Zacatepec la marcha partió del plantel para llegar a la avenida Morelos y Escuadrón 201 se concentraron en el parque Miguel Hidalgo en donde se pasó lista a cada uno de los 43 normalistas desaparecidos y que a una voz los estudiantes respondían preséntenlos los estudiantes del Tecnológico anunciaron que seguirán realizando movilizaciones hasta que aparezcan con vida los 43 normalistas acciones que realizarán en horarios que no afecten sus clases además que informaron que cuentan con la anuencia del director Roberto Ortiz Delgadillo y de sus maestros pues muchas gracias lo invitamos para que esté visitando nuestro portal punto por punto tv.com y para que siga nuestras redes sociales arroba punto por punto tv amigo gracias buenas noches gracias buenas noches información análisis y opinión punto por punto punto por lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto no